Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi Hola yo soy Diana Y yo soy Gisela Y somos Double Trouble en Corea Bienvenidos a un video más El día de hoy estamos cumpliendo uno de los peticiones Ya se nos habían pedido Querían que les enseñáramos nuestra casa coreana Así que el día de hoy decidimos limpiarla y mostrarla Pues es... no tan chiquita pero no es tan grande Vivimos nosotros en un lugar que se llama Immundong Que es más conocido como Huff's Porque está la universidad que se llama Hancock University of Oregon Pues si vienen a visitar Bueno pues está el tour Empezamos por lo que es las cocinas, sala, comedor, estancias, zona de juegos Karaoke, pista de baile y todo Bienvenidos Empezamos por la cocina La verdad es que los muebles de la cocina están un poco viejos Pero pues ya venían con la casa Excepto la mesita que tenemos ahí Que esa la tuvimos que comprar La casa en sí y el edificio donde vivimos es un poco viejo Pero pues no nos quejamos Tal Después de la cocina entramos al cuarto, el primer cuarto que es mi cuarto de Gisela Que es mi cuarto y pues es muy chiquito como pueden ver Pero es muy acogido Pero pues está padre, tengo dos ventanas muy grandes y entonces le da toda la luz Padre a las 5 de la mañana ya despierto así naturalmente es bien padre Quien quiere un despertador cuando tiene el sol Exactamente entonces eso es nada más mi cuarto Cuarto número 2 Luego pasamos al cuarto número 2 que es el cuarto de Diana Ese es el cuarto más grande de la casa Porque soy la hermana Como pueden ver pues tiene esa cama Ayanteani Pero ella tiene una ventana muy chiquita entonces pues igual entra la luz pero pues claro Pero aunque no lo crean La decisión de quien tomaba que habitación fue como justa y unanime Yo le dije a Gisela que quiere cuarto grande ventana chica Porque yo soy muy fan de la luz natural Yo le dije yo no tengo problemas con tomar el cuarto chico y la ventana grande Pero ella quiso este Pues ya yo me tuve que quedar el otro Como pueden ver tiene ahí su cama y un pequeño closetcito Como pueden ver no tenemos muchas cosas porque pues obviamente viajamos con una sola maleta Una sola maleta Uno de sus backpacks que son muy grandes Pero uno solo Tenemos muy poquitas cosas Tratamos de no comprar muchas cosas de aquí porque como nunca sabemos que nos depara la vida Pues puede ser que mañana nos mudemos a otro país o regresemos a México O pues desaparecemos del pan Entonces nos hemos vuelto no tanto hippies pero si muy poco materialistas Entonces solamente vivimos con lo básico y con eso vamos muy felices Pues el cuarto está el Baño Baño que no sé si les interesa verlo pero pues ahí está el baño Supongo que la cosa curiosa del baño sería en este caso la regadera ¿no? Que no es como en los baños que todos conocemos en occidente que tienen la regadera normal arriba Aquí están como abajo y normalmente están pegados al lavabo pero este departamento es un poco raro Y si notan las imágenes del baño no hay lavabo Todo el departamento es un poco viejo entonces antes pues no Lo que pasa es que aquí si ven la llave está en la parte como muy pegada al piso Porque aquí tienden así a sentarse un poco y a bañarse o por ejemplo a veces solo se lavan los pies o el cuerpo o solo el cabello Entonces por eso no hay lavabo porque usualmente usan la misma llave Y pues nosotros tuvimos que poner la cosita esa pegada a la pared para poder tener una regadera como normal Y no tener que lavarnos como si fuéramos perros como con manguera No pero no es como perros o sea me refiero a lo que pasa es que lo usan como manguera y pues así ¿no? O sea no es como por ser mal o no A veces es muy raro en Corea encontrar un baño con una regadera o con una tina Este tipo de baño que es el que tenemos nosotros es el más común Este les gusta mucho como esa onda de la manguera De la manguera si Y usualmente tienen una tinita en el baño con la que precisamente se lavan los pies y demás ¿no? Exacto les gusta mucho lavarse los pies aquí Como si fuera la semana santa Mucha gente hace así como cuando llegue de su trabajo se lavan los pies y ya dicen Ah bueno pues ya voy a dormir o lo que sea Como para nosotros sería como ah yo podía llegar y lavar la cara No voy a lavar la cara Para ellos es como los pies ¿no? Tenemos ahí nuestra lavadora Y pues eso es todo lo que tenemos Después salimos sales y junto al baño está el refri que nosotros pusimos ahí Porque es súper conveniente Como pueden ver tenemos una mesa así bajita porque pues Comemos sentados en el suelo Aquí es así como se hace Y después de eso viene lo más importante y lo más padre que es nuestro patio Nuestra cosa favorita en toda la casa Más ahora que ya hace calor porque cuando hacía frío la verdad es que no abriamos las ventanas ni las puertas Ni un milímetro A Diana le encantaba en las mañanas levantarse a ver si había nevado o a ver si había llovido o a ver si seguía el mundo ahí Es que si yo no tenía una vez que entraba y abría un patio Entonces entraba y abría un patio Entonces uno tiene que asomarse todos los días No pues entraba y abría la puerta pero con un frío de menos 15 grados De que entraba yo a los pajarillos Era horrible Los pajarillos ni siquiera se acercaban de tanto frío que hacía Ahí estaba el patio y lo que como pueden ver es como de un tamaño decente Sirve muy bien para todas las fiestas Hemos hecho una o dos festecillas chiquitas Pero pues para nuestra mala suerte llovió Pero después pues así como que estábamos solitas y empezó a hacer mucho calor y hacía sol Y dijimos pues vamos a hacer una barbecue para dos Nos salimos compramos unas cervecitas, compramos carne Pusimos la parrillita Pusimos la parrillita afuera, nos sentamos unas fresitas, un vinito Y a disfrutar que es lo más padre de nuestro departamento Díganos que tal les parece, no es como de los dramas que viven en un edificio de 100 pisos Y está bien padre y moderno El nuestro no, vivimos en el cuarto piso, no tenemos elevador Es como en los dramas pero la versión colina Nosotros somos el personaje pobre del drama Exacto, pero con celulares increíbles Porque eso siempre pasa en los dramas Una de las ventajas es que no vivimos en colina Como muchos de ustedes saben aquí en Seúl está lleno de colinas Y entonces que se sabe como en los dramas, no? Esperamos que les haya gustado nuestro pequeño hogar Ese fue nuestro pequeño tour para que vean como vivimos Saludos a Harold que fue quien nos pidió este día Ah, saludos a Harold Y pues eso es todo el día de hoy, muchísimas gracias por vernos Recuerden que si les gustó el video denle like Y se pueden suscribir también para que les llegue la notificación cuando ponemos un video Recuerden que hay un nuevo video cada semana Y también pueden buscarnos en Facebook como Double Travel en Corea También estamos en Twitter En Instagram Les vamos a dejar aquí abajo en la caja de descripción todos los links que necesitan Ya saben que dejen sus comentarios, nos gusta muchísimo leerlos O también dejenos, pueden dejarnos respuestas en video para que nosotros también los veamos Nos gusta mucho verlos y saber Así cuando nos mandan fotos o nos ponen así crazy con cosas Está padre Chau 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 Chau